Me vieron en mi moto, en el barrio de Ana Turbay. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola soy, Marlon Taborda. Desaparecí en la ciudad de Bogotá, Colombia, cuando tenía 24 años. En marzo cumplí 25, y aún mi familia no tiene información de mi paradero. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, tengo una pequeña discoteca con mi padre. Durante 15 días estuve recibiendo a mi familia por cuenta de un grupo de que opera en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Exactamente en el barrio de Ana Turbay. El pasado 12 de febrero del año 2024, yo me encontraba junto con un amigo. Estábamos en el Casino Broadway, del Centro Comercial Plaza de las Américas. Después de salir de ahí, me dirijo hacia el barrio de Ana Turbay. Donde me vieron por última vez, a los alrededores de la Piedra del Amor. Me vieron junto con un hombre de tez morena, que era aproximadamente de 170 de estatura. Él iba conduciendo mi motocicleta, una pulsar NS de placas UU48D. La última llamada que yo realicé, la hice desde ese sitio. Y fue a mi novia, sobre las 7 de la noche. Donde yo le digo, que la amaba mucho y que se cuidara. Eso lo dije con la voz temblorosa y cortada. Desde ese día no volvieron a saber de mí. Mi familia dice que después de mi desastre, en varias oportunidades encendían mi celular. Y les hacían llamadas pero no hablaban. Ellos informaron de esto a las autoridades. Pero no quisieron hacer el rastrero de la localización de mi celular. Mi familia lleva tres meses buscándome, sin descanso. Ellos solicitaron las cámaras del casino, unos días después de mi desastre. Al igual las del conjunto de apartamentos donde yo vivía. Pero dicen haberlas borrado. Mi familia cree que hay una mano negra, metida en todo esto. Porque no entienden cómo es posible, que no hayan cámaras en ningún sitio donde yo estuve ese día. Ellos contrataron un investigador privado y una abogada. Agotando todos los recursos económicos y legales. Para dar con mi paradero pero nada, no ha funcionado. Mi familia ya no saben qué más hacer. Han tocado todas las puertas. Incluso los medios de comunicación, canales de televisión. Como Caracol y RCN, que son los más visibles en mi país. Pero les han cerrado la puerta. Para ellos no es una noticia nueva. Porque en Colombia todos los días se descanso de las zonas. Y lo más triste de todo esto, es que de la misma manera en la que yo vivía. Hay 20 jóvenes más, entre los 17 y 30 años en la misma localidad. ¿Cómo es posible, que nadie hable de lo que está pasando en el barrio, Diana Turbay, a sus alrededores? Que están desayunosamente personas y nadie hace nada por evitarlo. Lastimosamente mi familia no tiene las influencias, ni recursos para que las autoridades se tomen en serio mi desaparición. Y así hagan lo posible para encontrarme. En este país, unas vidas valen más que otras. Es por eso que acudimos a ustedes, todos los que me están viendo. Por favor si tienen cualquier tipo de información. No tengan miedo de hablar. También pueden ayudarnos a compartir este video, en sus redes sociales. Así podemos llegar a más personas. Y así ellos puedan comunicarse con las autoridades. O a este número, 3144-328-598. Hoy soy yo, mañana puede ser usted o un familiar. Dios los bendiga y gracias. Gracias, comparte este video, para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado de informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro, que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo, a escuchar y compartir mi historia.